La importancia de la formación cultural radica en su papel como parte de la educación en cualquier nivel, contribuyendo a la formación de la personalidad, impactando por ende en las bases y el comportamiento de las comunidades. La cultura históricamente ha sido un medio a través del cual se busca plasmar y solucionar diversas problemáticas a través del cambio social. Las manifestaciones culturales tienen siempre presente la intencionalidad de definir concepciones sobre la actualidad, haciendo a cada pueblo protagonista y dotándolos de identidad. Todo Estado que se denomine democrático debe tener en alto a la cultura, ya que en la medida en que ésta se fortalezca, así va a dar también su sociedad. Los ciudadanos que tienen acceso a exposiciones y programas de formación cultural de calidad son ciudadanos que conocen sus derechos y pueden entonces ejercerlos en plena libertad. Por lo tanto, la creación de las políticas públicas en materia cultural debe llevarse a cabo y posteriormente ejercerse de manera conjunta por sociedad y gobierno. De nada más la creación de instancias públicas encargadas de la preservación y inclusión de los bienes culturales, si no son un esfuerzo intersectorial. En este sentido, en el ámbito estatal, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cultura y la formación humana, desde el año de 1999 surge el programa Música en la Escuela, que tal como lo informa la actual administración, tiene como objeto llevar la enseñanza y la aprendizaje musical a secundarias estatales, federales y técnicas, habiendo tenido incluso como resultado una serie de conciertos masivos ofrecidos por cerca de 700 alumnos de ISO Niveles en las ciudades de Chihuahua, Parral y Ciudad Juárez durante algunos años. Por otra parte, encontramos que recientemente ha causado revuelo en medios de comunicación y a través de redes sociales, información relativa a una supuesta cancelación, suspensión o reestructuración de dicho programa, causando la incongruidad por parte de ciudadanos en general, además de pares de familia, alumnos y profesores beneficiados directamente con música en la escuela. En cualquier caso, las consecuencias, ya sea del cierre, de la suspensión o de la reestructuración del programa, traen aparejados, además de la afectación a la economía del personal encargado de ejecutar el ISO Plan, el detenimiento en cuanto a los recursos humanos y físicos que los planteles han dispuesto para cumplir o definir el mismo.